¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Amaranta y vamos a grabar un episodio de ¿Qué haría Amaranta MK? Ahorita les dejé un mensajito en Facebook y en 20 minutos me mandaron un buen de preguntas, así es que voy a responder las más que pueda. Dana Torres me mandó ¿Cómo organizas tu tiempo y cómo trabajan tus inicios? Bueno, pues mi tiempo lo organizo muy sencillo. Yo trabajo con un horario, como si yo fuera al banco o como si yo fuera maestra. Eso es lo que más me funciona. A las 8.30 yo ya estoy fuera de mi casa y regreso a la 1 de la tarde. Vengo a la comida y más o menos a las 4.30 vuelvo a salir a la calle con citas o a la oficina. Es como yo trabajo. Y pues mis inicios no te podría decir porque tengo muchos inicios y todas hacen el negocio a su manera. Unas trabajan como yo, otras trabajan nada más los fines de semana porque son estudiantes, otras trabajan en la tarde porque trabajan mediodía. Entonces cada quien ahí decide. Karen Bocanegra me pone que cómo me fue ahorita, que si he conocido algún prospecto. Yo estoy súper contenta, chicas. En la unidad ya llevamos 5 inicios y yo llevo 2 inicios personales en este mes. La gente afuera quiere la oportunidad y te está esperando mientras tú decidas que así sea. Eso es lo más importante. Yolanda me pregunta ¿Cómo motivas a tus chicas para que hagan al menos 600 puntos cada mes? Yo se los he dicho toda la vida. Cada que me piden motivación ustedes, la única manera de tener motivada a las personas es, número uno, cumpliendo con lo que les prometiste. ¿Qué les prometiste? Que iban a tener un ingreso extra, que iban a tener un excelente negocio y que aquí podían cambiar su estilo de vida. Entonces, ¿cómo las mantengo motivadas? Enseñándolas a ganar dinero. Mientras la gente no gane dinero, no va a estar motivada. Recuerda que muchas de nosotras entramos primero por ese camino que todas queremos dinero. Entonces, si tú quieres que la gente esté motivada, enséñala a trabajar. Bueno, Sandra Ramírez me pregunta ¿Cómo vendes diario? Ya les he dicho, el ingrediente más importante para esto es hambre. Si tú tienes hambre, necesidad y sueños, vas a poder ser capaz de vender todos los días de una manera muy fácil. Y toda la gente quiere, de verdad. Nosotros estamos haciendo 100 clientas y diario estamos contactando nuevas. ¿Cómo reservas una clase? Se los he dicho muchas veces. Lo que más fácil a mí se me hace es dar una tarjetita. Cuando llego, hola, ¿cómo estás? Veo que te arreglas increíble. Yo soy consultora de Belleza Mary Kay y ahorita estoy en un reto de hacer, por ejemplo, cienfaciales. Me ayudarías muchísimo si me prestas tu cara para hacerte una foto de antes y después. ¿Qué dices? ¿Cuándo puedes recibirme? Y ella me dice, no, pues mañana o pasado. Y cuando me dice eso le digo, sensacional, ¿te gustaría tener producto gratis en ese clase? Y ella me dice, no, pues sí. Si tú tienes a tres o cuatro amigas ahí contigo a la hora que pactamos la cita, yo te voy a regalar este maravilloso estuche vacío. Yo siempre les regalo el estuche vacío y se los he compartido porque lo peor que te puede pasar es que la anfitriona te llene el estuche. Lorena Brito me pregunta, ¿siempre cargas con todos tus kits o te organizas por días para dar a conocer todos los productos? Es decir, lunes, cuidado de la piel, martes, fragancias, no. Todos los días es cuidado de la piel. ¿Por qué? Porque es lo primero que le debes de ofrecer a todas las personas. Aunque ellas van a querer color, es lo más evidente, porque ellas dicen es lo más bonito. Pero si te ven la piel limpia, la piel tan bonita, radiante y tu maquillaje, van a decir, yo quiero así. Y tú le vas a decir, no, es el maquillaje, son las cremas. Y a ella sabe que las cremas es lo primero, va a querer siempre probar las cremas. Me encanta esta pregunta porque dice, Mercedes Hernández Martínez, ¿cómo hacer inicios y cómo hablarle muy bonito? Bueno, una vez más, algo que yo les dije hoy en mi junta es, por eso no iniciamos. A veces no iniciamos porque tus palabras están huecas, tus palabras no tienen valor. Porque si tú estás diciendo, ven, ven a un negocio increíble, padrísimo, y metes pedido de 600 puntos, quiere decir que nada más estás ganando 2,500 pesos al mes. ¿Ese es el negocio de la vida? Pues no. Si tú cambias tu persona, cambias tu estilo de vida, y comienzas a trabajar diario, y de verdad a sentirte motivada, y con dinero, tú vas a poder compartir eso, y tu palabra va a tener peso. Entonces, a la hora de hablarle, no vas a tener que hablarles bonito. Yo siempre les digo, no te voy a convencer, aquí te vas a convencer sola. Porque si te tengo que convencer para que te inicies, te voy a convencer para que me te has pedido, y te voy a convencer para que vengas a la junta. Ni para andar convenciendo gente, no tengo tiempo. Yo te ofrezco esta oportunidad. Si te interesa, vas. Y si no, tan amigas como siempre. Pero siempre, si tú le dices eso, pues ella va a decir, pues a mí es la que me conviene, evidentemente a ti es la que conviene iniciar el negocio. Entonces, yo no es que les hable bonito, simplemente les digo los beneficios, y las promociones que hay ahorita, y si ella inicia, lo que puede hacer. Nada más. Edith Gaza de Rangel me dice, ¿En qué te basas para hacer una inversión en productos? Como directora, ¿cómo motivas a tus chicas? Bueno, ¿qué me vas a hacer en inversión en los productos? Tener mínimo tres productos de cada uno en mi stock. No puedo yo no tener ningún producto, porque yo no sé lo que la gente va a ocupar, y yo sé que hay dos tiendas por tu casa. Hay una donde no hay cosas, y hay una que es como un mini súper. Cuando tú quieres algo, no vas a ir a la tienda del no hay, vas a ir a la tienda donde siempre hay todo, para no dar vueltas por tu tiempo. Y si tú, como cliente, buscas lo mejor, y buscas satisfacer una necesidad rápido, la misma va a pasar con las clientas. Recuerda la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría hacer. Maribel Durán dice, Si tienes un grupo de nueve mujeres, pero no les gusta la capacitación, y por ende no califican, ¿Cómo las motivas? ¿Y cómo hacer yo para no desmotivarme? Es que aquí no es de que te guste o no. Cuando tú las invitas desde el comienzo, tienes que decirles, no es que no tengas un horario, tienes un horario flexible que tú puedes manejar, y tienes que venir a la oficina al menos una vez por semana. ¿En qué trabajo te piden ir a la oficina al menos una vez por semana? Si no haces Mary Kay como que, ay, lo que me gusta sí, lo que no me gusta no, ¿en dónde, en qué trabajo puedes hacer lo que te gusta nada más? Tienes que hacerte responsable, y es la habilidad de responder a todo, aunque te guste y no te guste. Si ellas no quieren, va a haber más que siquiera, pero tú tienes que hacer las pautas de tu unidad. No puedes estarle diciendo a la gente, métete, estás en el kit, está bien barato, si no vendes no pasa nada. Mira, tú nada más métete, firma aquí. No, no, no. Mira, te estoy ofreciendo una oportunidad de negocio en la que en este mes hay una promoción, en la cual el kit está a $99 pesos. Con ese kit tú vas a darlo a probar para que comiences a ver el estilo de ventas en Mary Kay. Mary Kay no es venta por folleto, se basa en sesiones de belleza, de cuidado de la piel y de color. Si tú haces esto, vas a tener mucho éxito, y yo puedo apoyarte. Los horarios de mi oficina son lunes hay junta de unidad, jueves hay capacitación, y sábado está la oficina. Tienes que elegir un día para venir, pero al menos un día tienes que estar aquí. ¿En qué trabajo te dejarían ir solo un día a la oficina? En ninguno. Perfecto. Entonces, si te late la idea, bienvenida, aquí están las pautas para entrar, pero no es como que nada más métete. No, tú tienes que darle esa oportunidad y darte otra vez ese valor como habilitadora, y que la gente está buscando oportunidades y tú la vas a compartir. Entonces, chicas, creo que eso es todo por el video de hoy. Espero que les sirva, que les guste, y sobre todo que tengan un excelente mes de abril, porque todo está sensacional. Les mando muchos besos y que tengan una excelente semana de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!